Deseos y saludos internacionales para el pueblo chino han llegado por el Festival de Primavera, aunque en varias ciudades chinas se han cancelado las celebraciones del Año Nuevo Lunar para evitar la propagación del coronavirus originado en Wuhan. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió sus felicitaciones por el Año Nuevo deseando un Chun-Yi Kui-Le, es decir, un feliz Festival de Primavera Chino. El presidente estadounidense Donald Trump se sumó a las felicitaciones y dio la bienvenida al Año de la Rata y a abrazar un nuevo año lleno de oportunidades para tener un impacto positivo en la vida de los demás. Emmanuel Macron, presidente francés, y Angela Merkel, canciller alemana, extendieron sus saludos en llamadas telefónicas al líder del Ejecutivo Chino Xi Jinping y desearon al pueblo chino suerte y felicidad. En todo el mundo las celebraciones del Festival de Primavera o Año Nuevo Chino, que iniciaron el sábado 17 de enero con bailes tradicionales de leones chinos, comidas festivas y espectáculos de luces, se han convertido en una oportunidad para impulsar la diversidad cultural. Sin embargo, la capital china anunció de manera oficial que ante la expansión del coronavirus, los festejos masivos por el Año Nuevo quedaron cancelados.